Ya tenemos en la línea, y agradezco muchísimo al licenciado Leonel Luna Estrada, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Señor diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre, muchas gracias por el espacio. Acudiendo a ti, como presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, anunció ya el señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, junto con el presidente Enrique Peña Nieto, este programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. ¿La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México participó en la elaboración de este programa, Leonel? Bueno, es un decreto que expide directamente el jefe de gobierno, que fue justamente el día de ayer, y que la Asamblea Legislativa tiene el interés de que sea ley, es decir, elevarlo a rango de ley. Por eso estamos preparando una iniciativa que vamos a presentar en los próximos días en la Asamblea Legislativa, para que el decreto, el programa, el órgano de apoyo administrativo para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, se convierta en ley y esto genere un marco legal, un marco jurídico que permita justamente que sea aplicable y, por supuesto, que la tramitología, por ejemplo, sea más flexible, que podamos generar todo el andamiaje jurídico para que no tenga de pronto algún tipo de espollo que no lo permite, que no permita operarlo, entre otras cosas más. La presente iniciativa tiene por objeto el generar las disposiciones generales necesarias para impulsar justamente la reconstrucción de la Ciudad de México derivado de los daños ocasionados a inmuebles por el sismo del pasado 19 de septiembre. Se considera también la armonización de varias leyes que tienen que ver con el desarrollo urbano, que tienen que ver con los soldados de vivienda, que tienen que ver con el contexto jurídico para que demos todas las facilidades en términos legales, en términos legislativos, a los habitantes de la ciudad y puedan accesar más los programas. Se pone un caso, por ejemplo, si alguien no tiene escritura y de pronto solamente tiene un contrato de compra-venta, como sucede en muchas zonas de la Ciudad de México, bueno, pues justamente esta armonización con el decreto, estas reformas que pretendemos, pues va a generar que puedan, sin ningún problema, poder justamente tener oportunidad de ser beneficiarios de ese tipo de programas. O, por ejemplo, en el caso de las llamadas vecindades, donde quizás estén incestadas, donde tal vez no sobreviva el dueño del inmueble, bueno, pues también generar todos los procesos expropiatorios para que se pueda dar un programa de vivienda y múltiples, múltiples trámites que se facilitarán, pero sobre todo armonizando la legislación en una ley que le dé sustento, que le dé fortaleza sobre todo, y repito, fortaleza, al decreto ya firmado y publicado por el jefe de gobierno. Estamos conversando con el diputado Leonel Luna Estrada, él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Para esto se va a requerir muchísimo dinero, ya inclusive detallaban cerca de 16 mil a 30 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir todo ese dinero, diputado? Bueno, pues es un monto presupuestal importante, estamos hablando de una afectación a muchísimas viviendas. Yo soy, por ejemplo, ahorita en Santa Rosa, que he estado aquí prácticamente todos los días, y solamente en un pueblo originario de Álvaro Obregón tuvimos 380 afectaciones, 380 viviendas afectadas. ¿Eso qué significa? Que solamente en una zona de la delegación Álvaro Obregón se refiere de un monto presupuestal alto. Si lo consideramos, si consideramos el daño de las afectaciones a las viviendas en prácticamente las 16 demarcaciones, bueno, pues tenemos realmente un escenario que requiere de una cantidad importante de miles de millones de pesos. Decía el jefe de gobierno 13 mil millones de pesos para abrir boca, ¿no?, para empezar este proceso. Muchos de las personas que están en las redes sociales me comentan en ese momento, ¿por qué hasta ahorita presentar un plan de recuperación, programa para la reconstrucción y transformación de la Ciudad de México? ¿Esto no debió haber ya estado implementado? ¿Están tomando las cosas a bote pronto? ¿O son programas que ya estaban desarrollados y los están echando a andar ahora? Bueno, primero es decirte que el gobierno de la ciudad aprobado por supuesto dentro del presupuesto o de los múltiples presupuestos del gobierno de la ciudad aprobado por el órgano legislativo tenía una reserva importante para un fondo de contingencia. Es decir, siempre, siempre el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno se preocupó por tener un fondo para una posible contingencia. Pero bueno, lo cierto es que esta lamentable tragedia, esta contingencia, pues realmente rebasa en mucho lo considerado. Estamos hablando de que son varios estados del país los que tienen problemas, el estado de Morelos, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas y la ciudad de México. Entonces, si consideramos el fondo para la extensión de desastres naturales, que pudieran asignarse del gobierno federal a la ciudad de México, más este fondo de contingencia, lo cierto es que no alcanza el recurso. Pero además, se tiene que dar un procedimiento. En primera instancia debía firmarse la declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia que signa el jefe de gobierno permite el acceso a los fondos federales, es decir, el fondo para la atención de desastres. Y posteriormente, bueno, se viene el acuerdo, que es un acuerdo, es un procedimiento que obedece ya cuando estamos en la contingencia. Es decir, el acuerdo de cómo reconstruir la ciudad, de cómo aplicar los recursos, de cómo generar los programas y proyectos para la reconstrucción, para el rescate y llegar a la normalidad en esta ciudad de México. Es decir, es un acuerdo ya justamente en el marco ya de la contingencia. Es decir, señor diputado, lo que van a hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México es avalar este decreto ya del jefe de gobierno para que se dé el banderazo propiamente para concluir las evaluaciones y iniciar ya la reconstrucción. No, el decreto es firmado por el jefe de gobierno, es un instrumento jurídico, administrativo, incluso se crea un órgano para justamente generar todo el proceso de reconstrucción. Pero lo que nosotros pretendemos con la iniciativa es elevarlo a rango de ley. Una ley de contingencia, una ley con cierta temporalidad, una ley que soporte, que fortalezca a este decreto. Es decir, el decreto puede de pronto operar sin ningún problema, pero se fortalece, se le da mucho mayor sustento con o al elevarlo a rango de ley. Es decir, buscarán acompañar las acciones del jefe de gobierno para que no solo se hagan las cosas a contentillo del titular del Ejecutivo, sino que sean por ley, ¿no? Sí, más que a contentillo, más bien darle mucho mayor sustento, suporte. Sí, certeza jurídica tenerla, ¿no? Bueno, el decreto le da certeza jurídica. Más bien es elevarlo a rango de ley para la mayor fortaleza, pero además también se armonizan varias disposiciones, como la ley de desarrollo evano, la ley de vivienda, la ley de protección civil, entre otras dos. Es decir, hay una armonización de varias leyes en torno a justamente un programa, un proyecto de reconstrucción en la ciudad, tomando en consideración, por supuesto, la residencia, que no es otra cosa más que cómo enfrentar la situación que estamos viviendo. Y que realmente urge ya tener líneas establecidas, metas bien fijas para que se hagan los trazos necesarios y se puedan cumplir con ellas. Te agradezco muchísimo, licenciado Leonel Luna Estrada, el que nos hayas hecho estas reflexiones, estos comentarios, y me gustaría buscarte para que nos acompañes en este mismo espacio. Con mucho gusto, estoy de la orden. Gracias. Vamos a un corto y regresamos.